muy bien para este problema donde habla las distancias de las medianas y los lados de cada triángulo vamos a utilizar profesor el teorema de Bond el teorema de Bond nos dice si yo tengo un triángulo profesor acá un triángulo y aplico sus medianas la primera mediana su altura su distancia segunda mediana su distancia a él le voy a poner ejemplo x a esta mediana voy a poner y y es su distancia punto medio quedando también acá que este es punto medio y la última profesor su distancia estoy poniendo colores diferentes para darnos cuenta z su distancia iguales y teniendo el valor acá a b c entonces profesor estas distancias de x cuadrado y al cuadrado y z cuadrado es igual a los tres cuartos tres cuartos tres cuartos de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado ahí está a los lados tres cuartos de ellos entonces si esto es así yo acá también tengo esas distancias cuando me dice a mí cuando me dice profesor a m a m vale ocho esto es ocho b n b n vale cinco todo esto es cinco c p vale nueve entonces profesor ya tengo x y z y puedo decir de ellos que este cinco al cuadrado más ocho cuadrado más nueve cuadrado es igual a los tres cuartos de sus distancias esto nos dice que b c b c vale seis sería seis al cuadrado c a c a vale siete siete al cuadrado más el valor de a b a que vale x al cuadrado listo entonces profesor lo único que diría es cinco al cuadrado es veinticinco ocho al cuadrado es sesenta y cuatro nueve al cuadrado ochenta y uno es igual a tres cuartos y acá sería seis treinta y seis más cuarenta y nueve más x cuadrado muy bien esta suma sale ciento setenta y esto pasa a multiplicar y el otro pasa a dividir y es igual a esta suma sale siete ochenta y cinco más x cuadrado de tal manera que x cuadrado profesor me está saliendo ciento cuarenta ciento setenta por cuatro saldrías seis cientos ochenta a ver cero siete por cuatro veintiocho llevo dos cuatro una cuatro más dos seis entre tres menos ochenta y cinco este valor si lo operamos y le sacamos la raíz cuadrada sale aproximadamente once coma nueve aproximadamente y esto sería la distancia del valor x que me están pidiendo que es de a de a esta distancia esto es y lógicamente está en centímetros esto es la academia dinos clase personalizada está 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 está